y hola 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 bienvenidos a esta siguiente edición de I wanna find the cure hace rato que no lo abro ya hace rato no estoy subiendo vídeos porque estuve enfermo nada más además estuve haciendo muchas cosas al final hice el live vengan a mi casa no sé si lo ven o no porque después lo borro después de que termino el live pero son lives muy interesantes que duran como cinco horas y a la gente pero le regusta bien un montón de gente tuvo mucho éxito y nada estaría bueno que vengan la siguiente semana por si se lo perdieron y acá es bit trip runner para y no me acuerdo ni cómo jugar una iguana ya hoy hoy bueno acá el tutorial te enseñan a jugar es para que difícil no es tan fácil para me quedé ciego boludo mis ojos me arden pero salta pelotudo para no quiero empezar a los gritos para es sólo no cagarla con los controles y saltar muy precisamente muy bien salto justo no llego tengo saltar o me toca agachar para llegar con la punta del pie nadie lo sabe pero bueno vamos a seguir intentando si me toma mucho el vídeo bueno se lo fuman igual porque obviamente no sé qué pero la puta madre hice lo mismo ni siquiera me agaché capaz llegaba con el pie tipo así epa qué hice ahí bueno no importa vamos patadita no entiendo esa parte cómo es por ahora muy bien muy bien muy bien muy bien bien perfecto pero araña de mierda esto cómo hago cómo hago caos re difícil opa opa agachadito pero re difícil boludo esto no es muy fácil de controlar esto cuando me van a ver jugar v trip runner pero la puta madre las arañas te cagan el timing boludo no puedo saltar si tiro patada mierda si tiro patada no puedo mantener la patada y saltar a ver pero me la voy a comer siempre la puta madre pero boludo es muy difícil verga wey yo pensaba que esto era para aprender pero no esto uy pero no llegas a saltar no te da tiempo ok a ver ok a ver agachadita patita 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 de burro pero wey boludo es jodido dame doble salto o algo por lo menos va capaz lo hace más difícil incluso es que no salta el asalto la espina y muere igual el forro de mierda eso me molesta mucho a ver pero le estoy pegando una patada en la cara patada salto salto patada salto no uy que dificil aaah uy como pase aah bueno supongo que lo tengo que skipiar eso no puedo tirar pata y agacharme Ok No, otra vez Bueno, los dos primeros los agarro Los dos segundos no Uy Ah Es muy complicado esta verga Pará, me la recomí Pum pum pum, patada voladora No, me confundí Pero verga, boludo Le estoy pegando la patada Hay que ser muy preciso Ok No me jodas Como que la pensé Pero no podía No puedo hacer toda la vez Es como tirar patada, agacharse Y ser muy preciso Porque si lo haces un poco mal A la primera le haces mal O no saltás O no sé Me está agarrando la cólera del dragón No me está gustando esta parte O sea, es entretenida Pero A la vez no Por lo preciso Por lo preciso que es Me está jodiendo ¿Por qué lo salté? No importa Como que lo tengo ya Pero necesito un poco de precisión Para las últimas mierdas ¿Qué es esa verga? ¿Le tendré que pegar una patada? Sí Ah, bien Pero si mantengo la patada No sirve Ay, Dios Lo podrían haber hecho Un poquito mejor esta parte Ok No le hay que pegar a eso Eso sí, eso sí Patada Pero Hijo de puta Dejame saltar Lo tengo claro eso Pero no No le pega Patada Patada Agacho Patada Bien Me agaché Pero no tenía Má agacharme Boludo Esto está más cuadrado Ay, casi Otra vez hice lo mismo Porque es que Es difícil Prestar atención A lo que hay adelante Y como veo Paredes Mierda Qué pelotudo Como veo paredes Digo, bueno Me tengo que agachar Ay, casi me olvido Es un quilombo Esa parte, boludo No Le pegué sin querer Y no lo podés cancelar La patada Vamos Otra vez Pelotudo Vamos Esto es peor Que el Beat Trip Runner Arres que era lo mismo Pero peor Me olvidé No es tan fácil Como se ve No le quiero pegar Se lo juro por Dios La puta madre Es que no llegas Es un Un sorete Este tipo No Le quiero pegar Después Le pegué Con la espalda El botón Es una mierda Esa parte No puedo Hay que tocar 50 botones A la vez Dejá de tirar Patada Ay, casi me olvido Esa Lo salteo y ojete Ok Que quilombo Boludo Me tengo que agachar Ahí Si o si Me parece Ok, no Ah, pero Eso Uff No sé Cómo hacer Como que le hay que buscar un timing No es que lo haces solo Ah, que boludo No, el jefe ya El que vio La Iwanabide Classic Yo no lo jugué La Iwanabide Classic Lo he visto Pero Acá es cuando me bajan El video por copyright Bien Pero me está jodiendo ¿Cómo subo? Doble salto Esa teletransportada Malísima Oh Pero por qué me dio salto Welcome back Welcome back ¿Qué está pasando? Yo no En algún momento Me voy a mirar al final Por no saber Qué carajo viene Fija Uy No tenía que saltar Y yo qué sé Obviamente que no sé Todo de nuevo Me olvidé El doble salto Pam, 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 pam Esto parece una boludez Si sabés qué hacer Bueno, obviamente No te dejas hacer Doble salto Cuando vas subiendo No sé por qué Uy No, 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 no No tenía que saltar Qué quilombo esta mierda Bónk Ahí toqué saltar Y no salta Y abajo sí me deja O sea Si salto la cago Pero bueno Me pica el ojo Perdón Ay, ay, ay Me pica de nuevo Ahí tire Te habías tirado patada Y no anduvo Perra ¿Por qué me pica tanto el ojo? ¡Eh! Me olvidé Uy Pum Bui Pero boludo No llego Me estás cargando Esto es una poronga, boludo A ver Welcome back Welcome back Welcome back Acostadita No, pará La puta que te parió Siempre la primera vez No sé qué mierda hay que hacer Y me sale la primera todo Y ahora no me sale Y eso que sé que hay que hacer La magia de FRAG No sé si me acuerdo Cuando me muero al final De los seis, boludo Ok, hasta ahí vamos bien Come back Come back Ahí Acá no salto, ¿no? ¡Ah! ¡Pero no saltó, hijo de puta! ¡Toqué veinte veces! ¡La reputa que te parió! ¡Qué bronca! Porque lo veo Y no sale Toco shift, shift Y se queda parado En el piso Como un imbécil Vamos, vamos Encima me estaba saliendo Todo re bien Ahora ya veo Y no me sale Eso... ¡Qué calidad hay! ¡Me voy a morir De un infarto En el culo! Salté re mal ¿Cuánto voy? ¿13 minutos? No creo que dure 20 minutos el video Capaz que sí Soy muy malo Pero... Este nivel No parece durar mucho ¡Me estás jodiendo! Menos mal Menos mal, ¿eh? Pero... ¡Ay, Dios! Deficiente de mierda ¿Qué le pasa a este tipo? Ah, no llega Mirá ¡Mirá! ¡Y no me deja saltar ¡El puto! Porque cuando subo No salta Por alguna razón Mágica A ver Welcome back Welcome back Ya me estoy ulcerando A ver Welcome back Welcome back Welcome back Hoy Hay que venir acá ¡Saltá! ¡Saltá! ¡No te deja! Me dio un salto solo Les juro Estoy spameando Shift A más no poder Capaz si no lo haces Como quiere el juego No te deja jugar, boludo Te cago atropada Qué mal programado Está esta verga Aguante el run De Marathon 1 Arre Vamos 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 back Vamos back Vamos back Vamos back Me está jodiendo Por un pixel Es más Ni un pixel Por el cuadrado Este de mierda Está mal dibujado Porque obviamente Eso no me pegó En la frente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Welcome back Al principio Volvimos Welcome back Bienvenido Bienvenido Digo La puta Que te pario A ver ¿Quién mierda dibujó El tagge acuático? El catbag Salí Mosca de mierda Ay Mirá Ahí pasé Magia negra No lo creo Ay Qué quilombo Los taggies Ay Qué pasó No sé dónde ir No sé qué dice Pero me lo imagino Espamea patadita Ay Se me frunció El culo Ay Me agarro La úlcera Boludo Estoy nervioso Podrime Tengo ganas de pegarle Una piña Al monitor Estoy caliente No estoy contento Juego de mierda Tendré a estar contento Mal juego Uh Celeste Spike Feste Bueno gente Espero les haya gustado Esta edición Debería seguir jugando Mirá Lo que voy a decir Es algo Antes Acá se ve La zona Y obviamente Es Metroid Ya no es ningún Spoiler Pero esta zona Antes no era Como se llama Obligatoria Jugarlo Era como un extra Pero ahora Qué pasa Los hijos de mil putas Hicieron que esto sea Lo acabo de decir La palabra Y ahora no me sale Obligatorio Y el área El área es una mierda Un laberinto Que no tengo ganas De jugar Así que probablemente Vea un video Si es que no me muero De aburrimiento En el momento En el intento Lo que sea No sé Es una mierda Es una mierda Es un laberinto gigante Metroid Parece un juego Aparte Pero bueno Me miraré algún video De Spearroom O algo Y lo haré Como me acuerde Pues la verdad Blind Ni en pedo Hago eso Y bueno Hasta acá lo dejamos Espero os haya gustado Este video Recuerden suscribirse A mi canal de youtube Si les gustó el video Recuerden que Manito arriba Cura a mis úlceras Nos vemos En la siguiente edición De I wanna find the cure Y recuerden Lo de lives Denle follow A mi twitch Porque Estoy haciendo lives Copados Los sábados Sábados o domingos Depende Y Nada Como que youtube Está muy mierda Últimamente Subí el Video Como No sé Bueno Mejor no lo explico Porque después Me banea youtube Viste Y al pedo Todo el canal Viste Pero bueno Denle follow Al twitch Porque muchas veces Juego a iguanas Y tipo Ni aviso Así que Nada Eso Lo dejo en la descripción Del video O en algún comentario Tal vez Para que sea más fácil De acceder Y nada más Recuerden que Twitch es gratis Y No tengan miedo De usar una nueva plataforma Así que Nos vemos Adiós